¡Hola! ¡A ver! Esperando a mi hermanillo Viene Valiente Llegamos a una salida ¡Vamos valientes otra vez! ¡No predios! ¡No! ¡Bajamos! Ya sé que no estoy con esos champés por allá ¡Vamos para el Ajo! Aquí vamos en la grabadera. Qué buen rayo este, buenísimo, es como estar en la playa o algo así, no sé, como astuanes, como arena. Ya hoy es el último día aquí en Massachusetts. Mañana me voy a las, en la pura mañana para Chicago. Y después de Chicago, para Los Angeles. ¿Ves a mi mamá? Qué sueño, soy súper contento. Contentísimo. O sea, más contento no puedo estar. Hijo de putica, llegamos a una Y. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí, Kutimil. Ahí está, Kutimil. Ahí está. Ahí está. Y ahora yo no sé. Vamos aquí para abajo. ¿Por aquella? Aquí. A la izquierda vamos al radio. Ahora vamos para Radio Chac. Bueno. Compraron unos huevos electrónicos. Mejor acá nos han hecho otros. Jugando FIFA. Cletón de animal. Se va poco más a nuestra vez. Porque yo soy camarógrafo. No me despicho todo. Vamos a ver. Ok. Estuvo lindísimo todo. O sea. No puedo haber estado mejor. La verdad es que. Super contento. Me trataron de lo más bien. La familia Katie. Lindísimos todos. Bueno. No hay palabras. No hay palabras la verdad. Mi hermanillo es bueno. Súper especial. Súper borracho también. Bien. Jaja. Salvaje que no me está yendo. Bueno. Vamos a parar aquí porque. Estoy cansado de ir manejando con una mano. Bueno. People. Clock. Simple. Aquí.